Bien, entonces, damos por concluida esta reunión, dejando claramente los pendientes que tenemos como Senado de la República para atender el Plan Nacional de México con los compromisos de estos 31 principios que están establecidos desde Naciones Unidas para garantizar relaciones distintas entre las empresas, incluyendo las empresas transnacionales y, por supuesto, quienes están trabajando. Y como dice también el propio emblema de estos principios, derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas. En nuestros países, como México, que tiene una economía emergente, tenemos una gran discriminación, hay un número muy importante de personas que están sufriendo discriminación por su origen étnico, son personas muy pobres y también tienen que estar aquí visibilizadas porque también empresas transnacionales se ven involucradas en una contratación muy ominosa. Y, por supuesto, nos da mucho gusto que estén ustedes acá en el Senado y nos dejan muchas tareas. Tengan ustedes claramente reconocido nuestro compromiso. Váyanse con esa opinión del Senado de la República y haremos llegar a ustedes por los canales pertinentes y todo el trabajo que haremos a partir del estímulo y de la promoción de estos principios que nos parecen de una gran relevancia para la humanidad. Muchas gracias. Bueno, tenemos que… un pequeño reconocimiento del Senado de la República para ti. Gracias. Por favor, Dante. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el otro libro. Muchas gracias. Este también. Este es para ti también.